Comenzamos Herido, herido, herido Nadie sabrá lo que siente Cumbia Es el sabor de la cucucumbia Es Almonía 10 E hizo más Herido corazón, herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy yo lo vi para suerte ¡Fue rico! Con todos bien tú y tú no estás Ay, me duele el corazón Y regresa con tu amor Quiero perder hasta el morir De tu conforto, de tu dolor Y regresa con tu amor Para Jackie, con mucho cariño Para sus amigos Arboreada y ver Y linda pinta, para los hermanos musicales de la banda Con mucho cariño Para Luis Valle Y las bandas Y las bandas Y las banditas Arriba Y las manitas Arriba ¡Qué bonito! Salgo día 10 Perdi tantas Con mucho cariño ¡Qué hermoso! ¡Ey! Querido corazón Querido corazón Querido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro en mí Para suerte Cuando me ríe Tú y tú no estás Ay, me duele el corazón Y regresa De tu amor Quiero perder hasta el morir Y en tu conforto, señor Y regresa De tu amor Y regresa De tu amor Para Isabel Regresa por favor ¡Ey! Algo día 10 Sabroso 15 Herido corazón Herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro en mí Para suerte Para Isabel Con mucho cariño Arbolía 10 Cumbia Sabrosa Estando día 10 La grima y cervecita El amor El amor Lo originante Eico Pásquez Cortillo Arbolía 10 Arbolía 10 Quítame la vida, si vas a dejarme Quítame la vida, agua de mis ojos La gripe y tai, agua de mis ojos La gripe y tai, ábreme las venas Quiero matar mi amor, ábreme las venas Quiero matar mi amor, yo la quiero olvidar Cervecita, yo la quiero olvidar Cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la gripe y tai, agua de mis ojos La gripe y tai, ábreme las venas Quiero matar mi amor, ábreme las venas Quiero matar mi amor, yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita 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 Que mis ojos no te ores por ella La clave ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no te ores por ella La clave ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no te ores por ella La clave ya mi sufrir Cervecita, cervecita cervecita, te visto como que ores por ella, que acabé de decir cervecita, 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 cervecita Y ahora, que el dolor, que el dolor me está causando con tus engaños amor mío Quiero olvidarte pero no puedo saber por qué, porque te quiero con toda el alma Quiero hacer lo más quiero decir hoy día debo olvidar, para que rompen sus maridos El dolor me estás cruzando por tus engaños Ay, yo por ti quiero olvidarte, pero no puedo porque te quedo con todo el aire Por eso yo me emborracho por tu amor Y si no sé cómo tú eres, que algún día lo voy a olvidar Hoy no siento su día y toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho 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 por tu amor Y si no sé cómo tú eres, que algún día lo voy a olvidar Así suena, y refinería, y la armonía de él. Y yo, papá. Y yo, ma. Y yo, mi cariño. Y yo, mi cariño. Y yo, mi cariño. Y yo, mi cariño. Vienen andoso, vendernos, amigas. Volás a la faca, que soyez en la faca. Y tenés el seco de la faca, que soyez en la faca. El dolor es alcanzarlo por tus engaños Allá por mí quiero olvidar ya pero no puedo Porque te quiero con tu vida Por eso yo me borracho por tu amor Y si la tengo por tu vez quiero un día no es por olvidar El dolor se lo sufriría y toda vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso de todo se atarde sin vida Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso de todo se atarde sin vida Por eso yo me borracho Por eso yo me borracho Por eso yo me borracho Cada vaso de todo se atarde sin vida Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso de todo se atarde sin vida Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso de todo se atarde sin vida Por eso yo me borracho por tu amor Por eso yo me borracho 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 Me borracho Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser mi libro otra vez Vuelvo a volar así mi vida Que es tan lejos Prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser mi libro otra vez Vuelvo a ser mi libro otra vez Tú lo lograste Con herirme y lastimarme Con herirme y con tu amor Me borracho Me atrapé Me cubriste de tu mano Me seguiste de tu mano Con herirme y lastimarme 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 Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me hiciste que jamás Podría olvidarte Que después iba a robarte Y a decirte besarme Luché con el amor Que te perdí esta muerte Y ahora Ya me olvidé Y ahora Ya me olvidé Y ahora Ya me olvidé Y ahora Te olvidé Y ahora Ya me olvidé Armonía 10 Para ir a casa Y ahora Y ahora Ahora Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Ya te olvidé Ya te olvidé Y ya están muy lejos en mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Convertirme en tu seré ¡Alguna, deja, a ver, te voy sacantando! ¡Júrate! ¡Vean! ¡Eso! ¡Vean! 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 Y a decirte de saber ¡Vean! 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 Ya me vuelvo a enamorar para subir Ya me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo y me salí Ahora que todo pasó, quedé con él Yo solo estaba y gracias a Dios pude salir Ahora canta y soy feliz Ahora que todo pasó, quedé con él Yo solo estaba y gracias a Dios pude salir Ahora canta y soy feliz No, 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 no No, 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 no me vuelvo a enamorar No ¿Sabe por qué? Porque de ti De ti estoy enamorado Ya me vuelvo a enamorar Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tu brazo me vestí Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó Con él yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora ya estoy feliz Ahora que todo pasó Con él yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora ya estoy feliz Para vos quitar Damián Y para después a Jessica Chayo con cariño para Rosa Choque Para Biba y mis amigos de la pobreza 2 de mayo Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó Con él yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora ya estoy feliz Ahora que todo pasó Con él yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora ya estoy feliz Oh yeah Que idea, que idea, que idea Que idea, que idea Que idea, que idea Y después, después Que idea, oh yeah Para Solís, Ramírez, para Efraín Para Elías y para Isabel Guarín Guapa Esto es para ti, Tanda Almodía 10 de Piura Para Mati, a Ruth y para Enrique Guarín Buenas noches para mí, a mi sabrosa Almodía 10 Rito Cueto Cántale el tronco Cuando pasa a todos tus pichotas A todas tus pichotas Basta 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 Rito Para Giovanni y Giovanna Para Giovanni y Giovanna Para Giovanni y Giovanni Para los novios Giovanni y Giovanna Guay Saludos de la banda de músicos Bratz Deli Deli Mendoza Se apareció en mi ventana La toquí con mucho amor Pasaba el vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía ¡Ajue! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando el balón Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Ya sueño, Paloma ¡Ay, qué dolor! Yo, señora, cuando se acuerda Paloma Tenía dueño De que ir buena Ahora se marcha Si me dejas con mi pena Yo, señora, cuando se acuerda Paloma Tenía dueño De que ir buena Ahora se marcha Si me dejas con mi pena Y la Paloma ¡Y la Paloma Carrea de Suárez! ¡Más suerte! ¡Armonía, bien! ¡Así! Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor Pasaba el vuelo en la uralla Me sentí su protector Que era mía Que era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando el vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Oye, caloma! ¡Ruca! Se llora cuando te acuerdes Paloma Tenía dueña Ahora te marcha Si me dejas con mi pena Cuando se llora cuando te acuerdes Paloma Tenía dueña Ahora te marcha Si me dejas con mi pena Carrea de Chofis No me entoniana Cuando se llora cuando te acuerdes Paloma Tenía dueña Ahora te marcha Si me dejas con mi pena Cuando se llora cuando te acuerdes Paloma Tenía dueña Ahora te marcha Si me dejas con mi pena A las tres Dos, dos, dos Y ahora Crisica, bici, poder Para Isabel ¡Oye! ¡Joel y Giovanna Con mucho cariño, eh! ¡Oye! 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 ¿Por qué será que cada vez Armonía 10 Para Lucy, Guri, Vicente Y Marta, Jackie Con mucho cariño Para mis amigos Hoy de nuevo han jugado Con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó Mi corazón Yo no sé por qué siempre Me queja un lamento Yo no sé por qué No tengo suerte al amor ¡Cantando! ¡Ay! ¿Por qué será? Cuando mojo aquí a enamorarme Siempre pido ¡Ay! Te puedo tomar Cuando amo a mí Me pagan otra traición ¡Ay! ¿Por qué será? Cuando mojo aquí a enamorarme Siempre pido ¡Ay! Te puedo tomar Cuando amo a mí Me pagan otra traición Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las manitos Arriba Y las manitos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Porque se queda cuando mojo y enamorarme Siempre pido Yo no puedo tomar cuando amo a mí me pagan otra canción Porque se queda cuando mojo y enamorarme Siempre pido Yo no puedo tomar cuando amo a mí me pagan otra canción Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Cuando mojo y enamorarme siempre pido Yo no puedo tomar cuando amo a mí me pagan otra canción No sé por qué no tengo suerte al amor No sé por qué no tengo suerte al amor